Eran pequeñas, y eso que era la princesa, hija de la gran reina de las mariposas. Como era tan pequeña como una flora, todos eran problemas y dificultades. A la guina creció dando las gracias, sonriendo y haciendo amigos. Y todos los animaditos del bosque estaban encartados en ayudarla. Pero cuando cumplió la edad y que debía convertirse en reina, muchas mariposas dudaron que pudiera ser una buena reina, con tal discapacidad. Gracias. 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 Gracias.